¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se va a dar un gran saludo? ¿Cómo se baila? 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 ¡Gracias! 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 a ver dónde están los hombres por allá hombre que se escuchen con sus libros, los hombres vamos a valar más música para todos ustedes porque sin un bailar nos vamos a ver algo bonito seguimos ¡somos los reyes de la Tierra Mexica! ¡V rus! Y esa es la música de mi vida Solo cambia Solo prende Y aprenderemos a cambiar Ese es el pensamiento Ajá Ajá Y gózalo como tú sabes, paisano Y saludos a los tines de la jovena Pero qué sabor es esta noche A su sabay en Santa Cruz, Pilarlo Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.